34 minutos pasan de las 8 de la mañana, sigue Desayunos Informales, vamos a la primera entrevista de la mañana. Ahí está, se lo comentábamos hoy temprano, la Intendencia de Montevideo destinará a sus funcionarios el 40% de los ingresos que superen lo recaudado en 2019. Esto fue definido en un convenio colectivo firmado en abril del 2021 entre la Intendencia y ADOM. Esta medida recibió algunas críticas por parte de la oposición departamental, por ejemplo, el edil nacionalista Rafael Seijas dijo que queda claro quién es que manda dentro de la comuna y que ese que manda es ADOM. ¿En qué consiste esta medida? ¿Cuándo se va a aplicar? ¿Para cuántos trabajadores? Es parte de lo que vamos a conversar en esta mañana con Valeria Ripoll, Secretaria General de ADOM, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esto, como decíamos, es parte de un acuerdo entre el sindicato y la Intendencia firmado en el año 2021. ¿Es para todos los trabajadores? ¿Es solo para los presupuestados? ¿Cómo va a ser? A ver, en realidad todavía no es nada. Este sería el primer año donde la Intendencia recupera ingresos. Nosotros venimos de años que hasta ahora el comparativo con el 2019 no da una recaudación que esté por arriba ese año. Bueno, obviamente vino la pandemia. En pandemia las Intendencias recaudan, o sea, en pandemia, en una crisis normalmente las Intendencias recaudan muchísimo menos. Y en realidad este convenio se firmó en pandemia. Este convenio en realidad obviamente atendía la situación del momento, pero también hay que entender que los funcionarios municipales de Montevideo hace más de 22 años que no tienen aumento real de salario. O sea, nosotros hace más de 20 años que ajustamos por IPC. Ese es nuestro ajuste salarial. Entonces también la idea era que después de la situación pasada, la situación de pandemia, ver cómo estaba la situación de la Intendencia y a partir de ahí evaluar la posibilidad de un ajuste salarial. Igualmente no es lo único que contiene este punto. Este punto lo que dice es que ese 40% que se supere, o sea, de la diferencia entre los ingresos del 2019 y lo que esté por arriba este año, lo que va a hacer es ir a masa salarial. La masa salarial es todo de lo que se paga salarios. Y de ahí se van a definir prioridades. La primera en realidad son los ingresos de personal. Después está el otro punto del convenio colectivo que implicaba la discusión de la presupuestación de los funcionarios históricamente contratados. Así los denominamos nosotros. ¿Qué son históricamente? ¿Cuáles son? Que son actores de la Comedia Nacional, músicos de la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica, los docentes de la Escuela de Música, de la EMAD y TV Ciudad. Esos son los sectores que los trabajadores ingresan en muchos casos, TV Ciudad todavía no porque no tiene la cantidad suficiente de años, pero son funcionarios que ingresan a la Intendencia y se jubilan en su función, pero no tienen la posibilidad de ser presupuestados. Esto los inhibe de tener carrera funcional, porque si tú no sos presupuestado, no podés promover, no podés concursar. Entonces, bueno, esa situación TV Ciudad, porque todavía no llega, tienen 20 años de trabajo, pero les va a pasar lo mismo. Si estos siguen la misma situación, van a ser funcionarios que se van a jubilar trabajando ahí sin tener carrera. ¿Tienen un contrato de trabajo que va venciendo? Los contratos, sí, que en realidad se renuevan anualmente, pero está claro, si vos tenés 20, 30, 40 años de trabajo, tu función es permanente, evidentemente. Entonces, nosotros en este convenio incluimos esa presupuestación, acordamos con la Intendencia la forma de la presupuestación, presupuestación, y eso va a implicar un 15% de la compensación unificada, que es la compensación que cobran los trabajadores presupuestados, también se paga de la masa salarial. Entonces, todas estas modificaciones van a salir de ahí una parte, otra saldrá del rubro cero, y bueno, si la recaudación fuera muy, muy alta, ahí estaría la posibilidad de discutir salarización de partidas, o aumento de los compromisos de gestión, y también está la posibilidad de discutir ajustes de salario. Pero todo es a ver cuánto es, qué pasa después de esas prioridades, y bueno, y ahí recién estaría la posibilidad de discutir ajustes de salario. No necesariamente quiere decir que se va a traducir todo entonces a aumento de salario. Un apunte sobre lo que vos planteabas de que hace dos décadas dijiste que no hay aumento de salario real, no ha habido pérdida, el convenio de ADEOM es más o menos ese, ¿no? En definitiva se va ajustando por IPC, en el largo plazo el índice medio de salario tiende a crecer por encima del IPC, y por lo tanto los salarios tienden a crecer en términos reales. Bueno, eso no pasa con ADEOM en momentos de crisis, como fue ahora la pandemia, tampoco cae. No, en realidad es como que empatás, digamos, o sea, ajustás por IPC, lo que sí está claro es que el valor de tu salario va cayendo, en realidad prácticamente el poder adquisitivo en realidad es lo que nosotros le planteamos en internet. Se va manteniendo. Sí, pero vos venís siempre de atrás, ¿no? O sea, vos perdiste durante meses y después empatás y volvés a perder, entonces estás en esa lógica todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ajustes, aumentos reales no hemos tenido. Esto lo digo también a diferencia de que me parece que el Edil que estuvo hablando tanto del convenio colectivo como de cuál es el rol de ADEOM, de los salarios de los municipales, evidentemente desconoce, ¿no? Convengamos que este convenio fue a la Junta cuando se firmó. O sea, si el hombre recién hoy está tomando conocimiento de este punto, porque fue en la rendición de cuentas, me parece que en realidad el que está complicado en su rol es él, ¿no? O sea, que desconoce bastante. La novedad de esta vez y el señalamiento de él que tiene que ver con cómo vienen los números de la intendencia en este momento. Es que en realidad nosotros ni siquiera tenemos, lo que sí ha visto la intendencia es que si continúa la tendencia de estos primeros seis meses habría una diferencia. Pero, o sea, ni siquiera sabemos lo que te decía. Si la diferencia en sí va a cubrir lo que ya está acordado con la intendencia o va a salir también de un déficit del rubro cero, ¿no? O sea, de lo que estaba planificado ahora se va a dar esta presupuestación y puede suceder que se gaste más rubro cero del que estaba planificado. ¿Esta presupuestación de todos estos trabajadores ya está acordada? O sea, ¿va a suceder? Sí, está acordada. Fue a la Junta Departamental. Algunos puntos que tienen que ver con el que puedan ser presupuestados. También va el monto de la compensación unificada que cobrarían, que es un 15% del sueldo base, que esto aplicaría a partir del año que viene. Lo que hay que hacer después es la reglamentación, ¿no? Ahí está. ¿Y cuántos trabajadores son? Porque siempre se habla mucho del número de trabajadores. Sí, son en el entorno de 300 trabajadores que, bueno, que estarían con la posibilidad de ser presupuestados. Un punto que alguien se puede preguntar en relación al convenio, que como vos decís, no es nuevo, es de 2021, es que se miran los números de la intendencia que son coyunturales, pero eventualmente se toman decisiones que son estructurales. Es decir, si se termina en la presupuestación de funcionarios o en partidas salariales o la salarización de algunos de estos superávit de la intendencia, eso pasa a estar, en definitiva, para siempre en las cuentas de la intendencia, cuando los números de la intendencia pueden ir mejor o pueden ir peor. En realidad no es superávit, en sí es el comparativo. A ver, la intendencia en situaciones normales, año a año, recauda más que el año anterior. O sea, en situaciones normales, no hay ni que tengas que salir a hacer nada extraordinario. A ver, todo ajusta, solamente con el simple hecho de ajustar por IPC, ya la intendencia va a recaudar más que el año anterior. Entonces, es un tema de continuidad que ha tenido la intendencia. Está claro que la pandemia fue algo extraordinario. Por eso esos años se recaudó menos. Pero normalmente la intendencia va teniendo ese ajuste. Y la realidad es que más allá de los números de la intendencia, los trabajadores merecen estar igual que el resto. Y además, todos merecemos tener la posibilidad de tener carrera funcional. O sea, y algo, como te decía, que está demostrado. Si yo entro a un lugar de trabajo y me jubilo en ese lugar, es absolutamente injusto que no tenga la posibilidad de hacer carrera y me tenga que jubilar en el mismo grado que entré hace 40 años atrás. Entonces, para nosotros como sindicato, más allá del valor, que tampoco estamos hablando de 5.000 funcionarios, estamos hablando de 300 trabajadores que están en un rol que ya demostraron que es permanente. Entonces, nos parece que esa injusticia tiene que terminar. Y tampoco mueve la aguja en el rubro cero. El pago de horas extras lo mueve mucho más, que eso también demuestra la falta de personal de lo que puede mover la presupuestación de estos trabajadores. ¿Pero es presupuestación para todos o para algunos que ya cumplieron determinada cantidad de años? Porque supongo que debe haber una rotación de gente que es contratada y que no siempre vuelve a ser contratada. Es que en realidad en los elencos no hay rotación. O sea, primero porque es un rubro bastante pequeño, digamos. No es que tenemos músicos del nivel como para poder estar en la filarmónica o en la sinfónica, que hayan un montón. De hecho, muchos de ellos están, por ejemplo, en el Sodre y en el Orquesta de la Banda. No, pensaba más en TV Ciudad. En TV Ciudad en realidad hay funcionarios que están desde la apertura del canal. O sea, de esta tanda de presupuestaciones la mayoría son el área técnica, que está claro que si vos entraste como camarógrafo vas a dedicarte a ser camarógrafo y TV Ciudad va a necesitar camarógrafos toda la vida, o sea, para funcionar. Y por el otro lado también nosotros entendemos que hasta la función de los periodistas debería tener esta estabilidad laboral. Porque es absolutamente injusto que tu trabajo esté penando cuando en realidad vos lo cumplís de forma correcta. O sea, no hay una queja de TV Ciudad del rol ni de los periodistas, ni de los productores, ni de los técnicos que trabajan en TV Ciudad. Entonces, al revés. De hecho, en esta administración hay un reconocimiento al trabajo de TV Ciudad, por lo menos así lo expresa la Intendencia, y ha apostado a TV Ciudad, y hay mucha más producción de TV Ciudad hecha en el canal. Entonces, bueno, se supone que la contrapartida debería ser que esos funcionarios tengan el derecho a tener una carrera, que puedan tener un concurso, que los roles de dirección dejen de ser políticos, y que esos trabajadores después de ser presupuestados puedan concursar para ser, yo qué sé, jefes de área, para poder estar allá. Esa idea de canal que por lo menos tiene ADEON, un canal que no sea funcional a lo político, sino que sea un canal donde realmente los mejores, los más capaces sean los que tienen los roles de conducción. ¿Y qué está pasando? ¿Es un canal funcional a lo político? Con esta estructura, sí, porque las direcciones son políticas y está claro que a quien ponen, por más que la persona que se pone políticamente tenga un perfil técnico que trabaje de eso, está claro que responde a una línea política. En este periodo, particularmente, hay una situación que es pública, que han salido comunicados de los trabajadores, de hecho, donde se siente mucho más esa presión. Hay una forma de conducir el canal que en muchas cosas no la compartimos, que en este periodo se ha profundizado. ¿Qué cosas, por ejemplo, no se comparten? No se comparten, en realidad, la impronta, el no ir a entrevistar a ciertas personas, entrevistar solamente a algunos, no se comparte que se le diga a quien, por ejemplo, se encarga de hacer los informativos qué es lo que tiene que transmitir y qué es lo que no. Nos parece que esa libertad técnica la tienen que tener el problema es que cuando tú estás puesto políticamente pasa esto, o sea, tú tenés que obedecer a quien te puso ahí o si no, renunciar, que bueno, es lo que está pasando en TV Ciudad, estamos viendo que hay distintas personas que se han puesto en ese rol político que están renunciando. Pero estás hablando del caso de Lucas Silva, el último. Ese es el último, pero hay otros funcionarios que están a un nivel más bajo, que también sienten esa presión, pero que no pueden renunciar, porque ese es su trabajo. ¿Hay listas de quién entrevistaría y quién no? Mirá, no me consta la lista, lo que sí está claro es que hay gente a la que se dejó de entrevistar y gente a la que directamente no se planifica entrevistar. Por ejemplo, ¿un nombre? Ediles, legisladores, a los que no se los entrevista. Pero esto es algo que tú o el sindicato advierte que empezó a pasar con la administración de Carolina Cose o en administraciones anteriores pasaban cosas similares. Mirá, han pasado distintas cosas según el perfil de la administración. La administración Martínez, por ejemplo, pasaba que cuando había un conflicto de ADEOM con la administración y había conferencias de prensa dadas por el sindicato, no los dejaban participar. Por ejemplo, o les decían que sí, después le planificaban otra cosa para que no pudieran ir a la conferencia de prensa. Siempre TV Ciudad tuvo ese perfilismo porque los cargos, está vinculado a los cargos de conducción. O sea, si vos pones a todas las direcciones, a todos los responsables de área que dependan de un rol político, puestos con asignación política, está claro que van a responder a la línea que vaya definiendo la intendencia. O eso de seguir, ¿qué pasa? En las últimas dos administraciones lo que se da es que los dos intendentes son presidenciables. Entonces, también hay una apuesta fuerte a seguir a la persona y no tanto a la institución o a trabajar como se puede trabajar en otro medio o en otro canal. Entonces, eso también ha modificado porque hasta la época quizá de Ana Oliveira no era tan complejo, digamos, o no sentías tanto las presiones, ni tenías un perfilismo tan fuerte. Desde la administración Martínez y ahora con la de Carolina Cose, esto se da. Igual hay algo que yo quiero aclarar que es el lugar por donde la intendencia acomoda a gente, hace entrar a todos sus amigos políticos y demás, no es TV Ciudad. TV Ciudad no es un canal militante, los trabajadores de TV Ciudad ingresan por concurso en la mayoría y en algunos casos hay contratos directos, pero los funcionarios no son militantes políticos. Los que sí son militantes políticos están en el área de prensa y comunicaciones. Por ahí, tanto la administración Martínez como la de Carolina Cose es donde hacen ingresar a las personas que sí acomodan políticamente porque es donde encontraron la beta para meter gente indiscriminadamente. ¿Cuánta gente trabaja en prensa y comunicaciones? Mirá, por lo que nos han dicho los compañeros del área, porque también se dificulta cuantificar porque a muchos los contratan como unipersonal. Entonces, no son funcionarios y su salario no sale del rubro cero, sino que sale de gasto de funcionamiento. Entonces, los compañeros han estimado que entre 80 a 100 personas han ingresado por prensa y comunicaciones. Algunos se mantienen ahí y a otros los mandan a distintas áreas de la intendencia donde también tienen el rol de prensa y comunicaciones. Entonces, nos pasa, por ejemplo, mucho en la Secretaría de Deportes. Es un lugar por el que han hecho ingresar mucha gente. Por ahí sigue trabajando el fotógrafo de Daniel Martínez, que creo que lo hemos denunciado 85 millones de veces. Se fue la administración Martínez. Él sigue trabajando en la intendencia. Bueno, ahí está trabajando Romano cuando entró con un rol que era hacer un informe sobre el ferrocarril central y es el responsable de los eventos de la Secretaría de Deportes. Y ese rol es de un profesor de Educación Física. Ahí debería haber un funcionario de carrera. Y así van sustituyendo roles y el que encontraron con mayor facilidad es el de prensa o comunicación. O sea, lo que vos decís es, se entra por ahí, después se queda en otros lugares de la administración, incluso trascendiendo gobiernos y sustituyendo cargos de funcionarios que hasta ese entonces eran de carrera. Sí, a ver, prensa y comunicaciones las desmantelaron. Hoy no quedan ni 10 funcionarios de carrera. O sea, lo fueron trasladando a distintos lugares, gente que trabajaba en el área de prensa, hoy está trabajando de administrativo en otro lugar. Sacaron a todos los funcionarios de carrera, porque obviamente no eran funcionarios funcionales, valga la redundancia. Pero estás hablando de prensa y comunicaciones de la intendencia, no de TV Ciudad. Por eso, muchas veces se entiende que cuando cuestionan a TV Ciudad lo han denominado de distintas formas. Una de ellas es que es el canal militante, no es el canal militante. Los trabajadores que están ahí no entraron por cuota política. Los que están por cuota política son las direcciones, que son 4 o 5 personas. Los demás son trabajadores de carrera, igual que cualquier otro que está en otra área de la intendencia. ¿Te parece que TV Ciudad hoy en día es un canal proselitista? Yo no sé si denominarlo proselitista. Lo que sí digo es que tiene un perfil. No estamos de acuerdo con ese perfil. Nosotros hemos apostado a tener un consejo asesor donde estén los representantes de los trabajadores y donde obviamente esté la dirección del canal para definir cuál es el canal que tiene que tener la ciudad de Montevideo. Y no es por lo menos el perfil que tiene hoy en día. Ahora, el punto, entiendo lo que vos decís a propósito del clientelismo político, la cuota política. Ahora, el tema con TV Ciudad ha sido, en definitiva, si se está garantizando o no la libertad de expresión en la medida que vos lo decías, hay listas de personas que no están o que no se está planificado entrevistar, más las situaciones de presiones que han sido públicas y que ha implicado la renuncia de algunos de sus directores. O sea, ahí entra a jugar otro tema. ¿Adehom ahí tiene algún rol a jugar? ¿O el hecho de que no hay una institucionalidad que garantice, en definitiva, que no haya discrecionalidad política en la designación de los mandos? No existe en TV Ciudad, no existe en Canal 5. O sea, esa forma institucional que tiene el canal hace que, bueno, a Dehom no tiene mucho para hacer porque, en definitiva, hay un director que determina cómo se toman las decisiones. A ver, en TV Ciudad se da la particularidad que convivimos distintos sindicatos. Está la Federación de los Medios, estamos nosotros y ahora están participando los compañeros de APU también. Estamos, dada la situación que es de público conocimiento hoy y que los trabajadores no se sienten bien y hay gente que pidió irse del canal, otros que realmente se sienten mal, hay un ambiente de trabajo que no es el que tiene que tener ningún sector laboral, en este caso es el canal, pero no debe pasar en ningún lado, también nos pasa en otros sectores de la Intendencia. Esto que vos decís se repite en los distintos lugares porque los roles políticos cada vez los ponen más abajo en la conducción. Entonces, un montón de cargos que deberían ser de carrera, que deberían de concursarse, la Intendencia los pone políticamente. Entonces, esto que vos decís de las presiones, esto nos pasa en los distintos lugares de la Intendencia, porque la gente está puesta de esta forma. Entonces, si vos cada vez vas bajando en la estructura y cargos que son, digamos, el fin de la carrera administrativa o de la carrera operativa de un funcionario, los vas poniendo de forma política, primero que el trabajador no tiene más derecho a la carrera funcional porque no va a poder concursar por esos roles, pero la presión se siente cada vez más porque no hay un perfil técnico de gente que demostró que es la mejor para estar en ese lugar. Entonces, los servicios en muchos casos no funcionan bien por eso, porque se pone gente que es afín políticamente, pero que no sabe nada del servicio que conduce. Eso, lamentablemente, no es solo en TV Ciudad. En TV Ciudad porque creo que los distintos ediles de la oposición creo que encontraron una beta para cuestionar porque muchos de ellos son los que no son entrevistados o su voz no se escucha en TV Ciudad. Pero la realidad es que los funcionarios nada tienen que ver con eso. Entonces, yo siempre digo, no hay que utilizar a los trabajadores para pegarle a una administración. ¿Se entiende que Carolina Cose está haciendo mal las cosas? Bueno, es a Carolina Cose a la que hay que cuestionar y a todos los que rodean a Carolina Cose y marcan la línea política. Los funcionarios de TV Ciudad se enfrentan a ninguneos, a que en realidad ya les dicen ciertas cosas, o hay una predeterminación del entrevistado, como nos pasó con Delgado en un momento y un comentario que le hizo un periodista a TV Ciudad. Y los trabajadores no merecen que les pasen esas cosas. Porque ellos nada tienen que ver con las decisiones políticas que define el canal. Entonces, bueno, entendemos que eso hay que cortarlo y de hecho vamos a tener una reunión con la administración, una bipartita la semana que viene, para marcar entre los tres sindicatos esto fuertemente. Lo que pasa en TV Ciudad tiene que cambiar. Y concretamente, ¿qué es lo que van a pedir en esa reunión? Nosotros lo que vamos a pedir es que lo que tiene que ver con el destrato, las presiones y todo esto que está sucediendo en TV Ciudad, tiene que terminar ya. ¿Cuál es la forma que la Intendencia entiende? O sea, no vamos a ir a decir hay que sacar a fulanito, porque el problema es más estructural. Porque por arriba de la dirección del canal hay gente que llama por teléfono, que dice lo que hay que hacer, que presiona a este, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué levantaste esta conferencia? Porque eso es lo que se tiene que terminar. Ah, TV Ciudad tiene que funcionar como cualquier otro servicio que nadie está llamando por teléfono para preguntar ¿por qué hiciste esto, aquello o lo otro? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver con la Intendencia, que no puede suceder más. O sea, la Intendencia tendrá que ver de qué forma lo termina. ¿Esas llamadas se dan hacia los directores de informativo, hacia los periodistas, hacia la directora del canal? ¿Bajan desde la directora del canal? No, la directora del canal es una de las que lo hace, que lo ejecuta y las direcciones también. Entonces, está claro que eso baja a los funcionarios, pero de los jefes que están por debajo, bajan obviamente en la cotidiana a todos los trabajadores. O sea, ustedes distinguen que, por lo menos como sindicato, las denuncias que recibían en anteriores administraciones no estaban tan vinculadas a malos tratos o presiones sostenidas, sino más bien a reclamos o salariales o condiciones laborales. Acá sí hay una diferencia que con esta administración se empiezan a recibir de manera sistemática otro... Otro tipo de denuncia sindical. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y convengamos que cuando vos lo vas a denunciar, lo vas a denunciar en herramientas de la propia administración. Entonces, también es una denuncia muy subjetiva, ¿no? O sea, nosotros también dentro de la intendencia tenemos nuestras dudas en cuanto a que vos denunciás que sentís un acoso laboral. Todos sabemos que el acoso laboral, sexual, el que sea, es muy difícil de comprobar. Y quien investiga es la propia intendencia, que se investiga a sí misma. Entonces, la duda... Exactamente, la duda siempre existe. Entonces, también los trabajadores dejan de confiar en esa herramienta. Porque en el fondo, si todo eso pasa y todo eso queda sin solucionar, porque la que investiga es la propia intendencia, termina generándose lo que estamos viendo en las redes ahora, que es que empiezan a aparecer voces que dicen, bueno, terminemos con esto, cerremos esto, así no funciona. No, yo creo que en realidad TV Ciudad es necesaria. De hecho, hay legisladores de partidos que en la intendencia son oposición que han planteado que están de acuerdo que TV Ciudad tiene que existir. TV Ciudad, Canal 5, tienen que existir. Es necesario tener medios públicos. Son una herramienta muy buena. Lo que pasa es que lo que no tienen que tener y que hay que asegurar es que no tengan perfilismo y que no hagan proselitismo. Pero entonces, los principales defensores, en este caso, que debería ser la intendenta, termina abonando las tesis contrarias al hacer un producto que no cumple con los estándares que tenía que cumplir. Mirá, yo lo que te digo es que los principales defensores somos los trabajadores. Los políticos, cuando les sirve, lo defienden y cuando no les sirve, no. Daniel Martínez, al final de la gestión de Daniel Martínez, en la última bipartita que tuvimos por TV Ciudad, la directora de Administración de Personal nos dijo que TV Ciudad tenía que cerrar. Un año después, TV Ciudad era maravilloso. Entonces, lo que digo es, los que realmente defendemos la herramienta como tal, somos los trabajadores, que estamos convencidos que el canal es bueno y que se pueden tener buenos contenidos y que TV Ciudad nació para ser diferente, para mostrar otras cosas. Y que ese rol es el que tiene que tener, no el que tiene hoy, no para competir con el resto de los canales del medio. Entonces, el problema, fundamentalmente, son los que dicen defender la herramienta y mal utilizan la herramienta. En este caso, los intendentes. Ahí está. Vos dijiste hace un rato que justo los dos últimos casos fueron presidenciales, tanto Daniel Martínez como la intendente a Cose. ¿Vos sentís o decís o comprobaste que a Cose se le está directamente haciendo la campaña desde TV Ciudad? No sé si la campaña, lo que sí, o si en realidad se interpreta como campaña. Lo que sí es un seguimiento personal evidente. Todo lo que dice Wase Carolina Cose sale en TV Ciudad. Todo lo que dice Wase Carolina Cose es seguido por todo este mega aparato de prensa y comunicación. Vos ves que sale la intendenta de la misma forma que cuando salía Martínez y tiene cinco personas que la rodean. Cámara, micrófono, esto. O sea, hay un aparato detrás que lo que nunca compartimos es que salga de la intendencia. Si quieren tener su aparato de personal, que lo tengan, que lo paguen ellos con su salario, que bien lo pueden pagar. Y que así se manejen sus redes sociales y que así se manejen toda su visibilidad y su campaña, si ya es la campaña porque es una presidenciable. Pero la realidad es que no tiene que salir de la intendencia. Porque después te contestan que no un montón de cosas. No hay plata para un montón de cosas. Pero para contratar gente con un CIR 18, con una extensión horaria, que son 200.000 pesos de sueldo, para eso sí hay dinero. Pero no para contratar un médico para la policlínica, no para contratar obreros para que levanten la basura. O sea, para los cometidos que para nosotros son los fundamentales, no seguir al intendente de turno. En estas discusiones que se han dado entre los trabajadores a propósito de la situación, me había llegado la información de que una de las preocupaciones que se había dado y que había estado vinculada al último cambio de dirección del canal era que a partir de diciembre toda esta tensión al seguimiento de COSE va a ser peor. A vos también te confirmás esa versión. Esa frase es mencionada por varios compañeros. De parte de la directora del canal hacia el ex jefe de informativos. De hecho, salió en un informe el fin de semana, el domingo, donde a mí también me entrevistaron, que aparentemente gente que escuchó esa discusión, a mí no me consta porque no estuve, sí sé que hay compañeros que han planteado que en esa discusión, que fue a gritos, esa frase se escuchó. No puedo confirmarla porque ni me trasladaron directamente a mí, pero sí sé que eso está ahí como... Es algo que se ha mencionado. ¿Vamos a ver en esta campaña una Valeria Ripoll activa a nivel electoral? Seguramente. Seguramente, yo lo he planteado de que me parece que todos son periodos, son etapas en la vida. Creo que en ADEOM estoy cerrando, digamos, una etapa en este periodo. Me parece que los objetivos que tenía mayoritariamente los cumplí. Creo que la imagen del trabajador municipal cambió, la del sindicato también. Un cambio en la estrategia sindical de ADEOM para con la gente. Y también logros que tienen que ver con esta injusticia de los trabajadores históricamente contratados, que por ejemplo lo conozco de primera mano porque mi lugar de trabajo es la Orquesta Filarmónica. Entonces, bueno, hemos hecho y logrado muchas conquistas para los trabajadores municipales. No soy de las personas que entienden que uno tiene que jubilarse de dirigente sindical. Me parece que tiene que haber un recambio constante y mucha gente con ganas. Hay que preparar gente y dejarla. Así que, bueno, estoy viendo qué es lo que voy a hacer. ¿Hoy te sentís más cerca del Frente Amplio o del Partido Nacional? Mirá, en realidad, yo no me siento identificada al 100% con nadie. A mí lo que me gusta es tener la libertad de poder cuestionar lo que me parece que se hace mal. Entonces, un partido que quiera tener a Valeria Ripoll dentro de sus filas tiene que entender que si Valeria Ripoll tiene que cuestionar a su propio partido, lo va a hacer. Y ese es mi perfil. Y o me aceptan con esas características o no me aceptan. Pero desde el principio se lo he dicho a las distintas personas que me han planteado que les gustaría que esté o lo que sea, que yo, si me dedico a hacer política, va a ser siendo quien soy. Bien. Y que, bueno, con prioridades claras que tengo, que son, por ejemplo, cambiar la vida de las personas que tienen discapacidad, sobre todo las que tienen autismo, que es una causa de vida. Y que, bueno, entiendo que hasta ahora nadie ha profundizado en ese tema ni le ha dado soluciones a esas familias. Tengo la información de que tenés una muy buena sintonía con Martín Lema. ¿Esto es así? Bueno, a Martín Lema en realidad lo conocí hablando de autismo. Me parece que es una persona que no se valora todo lo que ha hecho. Creo que ha cambiado el Mides en muchas cosas. Hay una apuesta muy fuerte. Hay un compromiso personal y también hay un compromiso económico que se ve en lo que se ha destinado a distintas políticas del Mides. Creo que es una persona que tiene una sensibilidad en algunos temas que he encontrado respuestas que con administraciones anteriores no las encontré. Como me pasó también con Argimon, con este tema vinculado a autismo, donde, bueno, la realidad es que uno golpea puertas y la mayoría se cierran. Y, bueno, en este caso ellos dos, algunas las abrieron. ¿Y esa coincidencia con Martín Lema es suficiente como para hacer campaña de política con él? Ni que sí ni que no. No lo descarto. Como te digo, si se acepta como soy y lo que represento, puede ser con él o puede ser con otra persona. Porque en realidad no me limita un partido. Está claro que hay partidos con los que no estaría porque tengo enormes diferencias. Pero no me limita políticamente... ¿El Partido Nacional no es uno de esos? No, no, no es uno de esos porque de hecho, a diferencia de lo que todos creen, en el interior, el 90% de los dirigentes sindicales municipales son militantes del Partido Nacional. O sea que ni siquiera el rol sindical está vetado para personas que militen en uno o en otro partido. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con la mirada capitalina donde la mayoría de los dirigentes sindicales militan en el Frente Amplio. Bueno, en el interior es a la inversa. ¿Y cuáles son esos partidos que no, ese no, porque tengo muchas diferencias? Con Cabildo abierto, nunca. Cabildo abierto, nunca. Nunca. Tengo diferencias enormes y está totalmente descartado. Después de escuchar todas las preguntas de Ana, en realidad, vuelvo a una de las preguntas que ya te hizo. ¿No tenés más cercanía con el Frente Amplio o con el Partido Nacional? ¿Tenés más cercanía con uno o con otro? Porque da la impresión, por las respuestas que diste, que es con el Partido Nacional. Tengo cercanía con personas. Hasta ahora tengo cercanía con personas. ¿En este momento tenés más cercanía como para trabajar políticamente con personas del Partido Nacional que del Frente Amplio? Hoy por hoy he encontrado más respuestas en algunos temas desde el Partido Nacional. ¿Los temas que te importan? En los temas que tienen que ver con autismo. La realidad es que para tomar una decisión no basta solo con eso. Y sentís que, nombraste a dos personas, Martín Lema y Beatriz Argimón, ¿sentís que cualquiera de ellos dos te permitiría ser como vos sos y criticar desde adentro? Bueno, eso es lo que falta saber. ¿Todavía no lo sabes? Eso falta saber. Y también entendí que te vinieron a buscar de varios lados. ¿Todos quieren tener a Valeria en el equipo? No sé si venirme a buscar. En realidad sí he charlado con varias personas que, bueno, creo que se nota que quizá tengo un perfil que pueda estar haciendo política y algunos lo valoran. Creo que a otros les preocupa. El tema es que si alguno me quiere con Bozal, evidentemente ahí no voy a estar. Muy bien. Valeria Ripoll, queremos la primicia cuando tomes la decisión en desayunos informales. Venía aquí, la primera que te la preguntamos. Ojo que todos dicen que no hay Bozal y después... Bueno, y si hay Bozal me voy. Como llegué me voy. Nada me ata. Muchas gracias. Gracias Valeria. Muchas gracias. Ahora cuando son las nueve...